Amiquititos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Prepara la comida y los cubre con su abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Prepara la comida y los cubre con su abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Y si buen searaña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Y si buen searaña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y si buen searaña otra vez trepó Y si buen searaña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Y si buen searaña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y si buen searaña otra vez trepó Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad El conductor del bus dice Vayan atrás, vayan atrás, vayan atrás El conductor del bus dice Vayan atrás por la ciudad Los pasajeros suben y bajan Los pasajeros suben y bajan Por la ciudad Los parabrisas van switch, switch, switch Switch, 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 switch Los parabrisas van switch, switch, switch Por la ciudad El jackson del bus suena pip 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 y el cárcel del bus suena pípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípíp Sh-sh-sh-sh, la mamá en el autobús dice sh-sh-sh, por la ciudad. El dinero del autobús suena clink, 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 clink. El dinero del autobús suena clink, 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 por la ciudad. El motor del autobús suena brum 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 El motor del autobús suena brum 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 por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Papa papi, papa papi, papa papi, papapá, querido papi Tú eres mi único y querido papi 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 Eres mi fuerte y grande héroe Papi 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 Siempre te llevo en mi corazón Nunca me separaré de ti querido papi 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 pap Pararé de ti, querido papi. Hey, mira, ya es verano, todos se divertirán. Patito y Su están afuera, en bicicleta pasearán. Su dijo, tómalo y protégete. Y le pasó un casco, Patito dijo, No, gracias, no me pasará nada. Sigue andando en la bicicleta. Anda en bici cuando quieras, pero antes de subir. Ponte casco y rodillera siempre antes de partir. No seas como el Patito y utiliza protección. Anda en bici o patineta siempre con gran precaución. Hey, mira, ya es verano, todos se divertirán. Patito y Juan están afuera, en bicicleta pasearán. Y Juan dijo, tómalo y protégete. Le pasó unas rodilleras, Patito dijo, Gracias, no me pasará nada. Sigue andando en la patineta. Anda en bici cuando quieras, pero antes de subir. Ponte casco y rodillera siempre antes de partir. No seas como el Patito y utiliza protección. Anda en bici o patineta siempre con gran precaución. Anda en bici cuando quieras, pero antes de subir. Ponte casco y rodillera siempre antes de partir. No seas como el Patito y utiliza protección. Anda en bici o patineta siempre con gran precaución. Ahora paseo seguro. El señor pescadito por la calle caminaba, pero encontró una lata de basura tirada. ¿Recuerdas pescadito que debemos hacer? ¿Lo ponemos en la pared? Lo ponemos en la basura. ¡Oh, claro! Tiradlo en la basura, eso debemos hacer. Todos te aplaudirán una y otra vez. Tiradlo en la basura, eso debemos hacer. Todo mundo aplaudirá una y otra vez. Señor pescadito en el parque jugaba, pero su juguete cayó al suelo y se lo daba. ¿Recuerdas pescadito que debemos hacer? ¿Acaso sigo jugando? Lo limpiamos con agua. ¡Oh, claro! Tiradlo en la basura, eso debemos hacer. Todos te aplaudirán una y otra vez. Tiradlo en la basura, eso debemos hacer. Todo mundo aplaudirá una y otra vez. Su hijo se fueron a pasear en su auto rojo con su mamá. De repente el patito apareció, por la calle él quiso cruzar. ¡Justo ahí enfrente a ti! Cuando mamá logró frenar, el patito subió al auto y empezó a exclamar. ¡Me sentaré al frente! El patito no se puso el cinturón, su hijo a él le dieron su primer lección. ¡Este es nuestro lugar especial para estar sentados! ¡Tienes que abrocharte para estar protegido! Los buenos chicos siempre se sientan atrás. Abrocha tu cinturón para ir a pasear. Y si el auto se detiene al frenar, no volarás como el patito hacia el cristal. Los buenos chicos siempre se sientan atrás. Abrocha tu cinturón para ir a pasear. Y si el auto se detiene al frenar, no volarás como el patito hacia el cristal. ¡Auch! 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 Su hijo al se fueron a pasear en su auto rojo con su mamá. De repente el patito apareció, por la calle él quiso cruzar. ¡Justo ahí enfrente a ti! Cuando mamá logró frenar, el patito subió al auto y empezó a exclamar. ¡Me sentaré al frente! El patito no se puso el cinturón. Su hijo al le dieron su primer lección. Este es nuestro lugar especial para estar sentado. ¡Tienes que abrocharte para estar protegido! Los buenos chicos siempre se sientan atrás. Abrocha tu cinturón para ir a pasear. Y si el auto se detiene al frenar, no volarás como el patito hacia el cristal. Los buenos chicos siempre se sientan atrás. Abrocha tu cinturón para ir a pasear. Y si el auto se detiene al frenar, no volarás como el patito hacia el cristal. ¡Auch! Pescarito y patito, es hora de jugar. En una sala de juegos, todo se divertirá. Pescarito dijo al patito. ¿Me puede estresar tu auto? Dijo el patito. Y su auto se fue a pasear. ¡Ay! ¿Por qué no avanza? Al compartir con tus amigos, todo es más, más divertido. Tus juguetes compartirás para juntos jugar. Al compartir con tus amigos, todo es más, más divertido. Tus juguetes compartirás para juntos jugar. Pescarito y patito, es hora de jugar. En una sala de juegos, todo se divertirá. Pescarito dijo al patito. Pescarito dijo al patito. ¿Me puedes estresar tu pelota? Dijo el patito. ¡No, no! Y su pelota empezó a pantear. ¿Por qué no regresa la pelota? ¿Por qué no regresa la pelota? Otro juego, mi hermano, mira qué desastre hay ahora. Hay que limpiar el desorden que dejaste. Cuando termines de jugar, hay que ordenar las muñecas a arreglar. Así. Los cochecitos en las cajas. Así. Los juguetes en el armario. Así. Vamos a saltar y juntos a ordenar. Ordenar, ordenar tu habitación. Ordenar, ordenar tus juguetes. Ordenar, ordenar tus muñecas. Porque si pierdes un juguete te molestará. Ordenar, ordenar tu habitación. Ordenar, ordenar tus juguetes. Ordenar, ordenar tus muñecas. Porque si pierdes un juguete te molestará. Saltas y saltas juntos a ordenar. Es el final de otro juego mi hermano, mira que desastre hay ahora Hay que limpiar el desorden que dejaste, cuando termines de jugar Hay que ordenar las muñecas a arreglar, así los pechecitos en las cajas Así los juguetes en el armario, así vamos a saltar y juntos a ordenar Ordenar, ordenar tu habitación, ordenar, ordenar tus juguetes Ordenar, ordenar tus muñecas, porque si pierdes un juguete te molestarás Ordenar, ordenar tu habitación, ordenar, ordenar tus juguetes Ordenar, ordenar tus muñecas, porque si pierdes un juguete te molestarás Ordenar, ordenar tu habitación La mejor parte del día es la hora de bañar Con tantas burbujas tú te divertirás De donde vino esta burbuja, flotando hacia mí Hey pescadito, me puedes ayudar Desde la cocina Baño de burbujas, vamos, vamos a jugar Limpia, limpia, sin parar, muy, muy bien Baño de burbujas, vamos, vamos a jugar Limpia, limpia, sin parar, muy, muy bien La mejor parte del día es la hora de bañar Con tantas burbujas tú te divertirás De donde vino esta burbuja, flotando hacia mí Hey pescadito, me puedes ayudar Desde la sala de estar Baño de burbujas, vamos, vamos a jugar Limpia, limpia, sin parar, muy, muy bien Baño de burbujas, vamos, vamos a jugar Limpia, limpia, sin parar, muy, muy bien Pequeño patito, acaso estás bien El baño está ahí, anda tú también No, no quiero dejar el fuego Corre al baño, corre al baño Vamos, yo te acompaño Todos te esperarán para jugar Cuando termines de ir Lávate muy bien las manos Y regresa a jugar con tus amigos Ey pescadito, acaso estás bien El baño está ahí, anda tú también Estaba tan entretenido que me olvidé Corre al baño, corre al baño Vamos, yo te acompaño Todos te esperarán para jugar Cuando termines de ir Lávate muy bien las manos Y regresa a jugar con tus amigos Hola amiguitos Hola amiguitos, escuchen muy bien No se deben aguantar o habrá un accidente Corre al baño, corre al baño Vamos, yo te acompaño Todos te esperarán para jugar Cuando termines de ir Lávate muy bien las manos Y regresa a jugar con tus amigos Cada mañana al despertar Yo me pongo mis pijamas Mis pantalones me pondré La pierna derecha La pierna izquierda Me pongo mis pantalones bien Y trato de recordar Dónde está mi suerte rosa Oh, mira, ahí está El brazo derecho El brazo izquierdo Y un gran día comenzar Ponte, 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 ponte tu ropa Cuando te despiertes Ponte, ponte, ponte tu ropa Después de tu baño Ponte, ponte, ponte tu ropa Cuando vayas a salir Ponte, ponte, ponte tu ropa Al ir a la cama para dormir Cada mañana al despertar Yo me quito mis pijamas Mis pantalones me pondré La pierna derecha La pierna izquierda Me pongo mis pantalones bien Y trato de recordar Dónde está mi suerte rosa Oh, mira, ahí está El brazo derecho El brazo izquierdo Y un gran día comenzar Ponte, ponte, ponte tu ropa Cuando te despiertes Ponte, ponte, ponte tu ropa Después de tu baño Ponte, ponte, ponte tu ropa Cuando vayas a salir Ponte, ponte, ponte tu ropa Al ir a la cama para dormir Ponte, ponte tu ropa Ponte, ponte tu ropa Ponte, ponte tu ropa Ponte, ponte tu ropa